ahorita venimos ya, ya estamos de vuelta vamos ya con la comida venimos de regreso para donde es Don Angel ahí esta Don Angel ya listo le dijimos que no fuera Don Angel que bueno que aquí lo hayamos miren la comida el preco echenselo en el vaso después lo va a tomar por ahí le viene una gelatina también ahí dejasela también después que la que la coma cuidado con la moto Alfredo cuidado cuidado bueno vamos en la búsqueda de un calzado para Don Angel estamos buscando un par de zapatos que nos dijo ya más o menos que es 41 podemos pasar allá podemos pasar allí dice calzado chepe eh mira calzado chepe pasemos bienvenidos a mi zapatería cuidado cuidado quieto viejo que era suya vamos a ver vamos a ver que hayamos vamos buscando ahorita un par de zapatos para Don Angel vamos a entrar a ver que hayamos buenas buenas vamos a ver que hayamos un par de zapatos que nos gustó esperemos que a él le guste y pues le queden habría que ver lo que sea vamos a un accidente que quedó vamos a irse a probar para ver que tal lo mejor que nos dieron la opción de probárselo y si no le quedan venir a buscar un estilo diferente entonces con el número que llevamos tratamos de que sea cómodo también el zapato nosotros vamos por tanto para que le quede porque no sabemos a ver que lo repara aquí lo repara así es de hecho nos hicieron rebaja porque valían 50 dólares si nos van a dejarlo del 38 jajaja allá está chistando un dólar nos rebajó no no y por ser buenos nos dijo y a decir el nombre yo de la tienda de zapatos iba pero ya no la vi no vayan por mi no nosotros vinimos a buscar los zapatos y pues la muchacha nos atendió muy bien la verdad que sí si es bien y por ahora no nos van a dejar 38 jajaja ya los tiene hasta facturados en cuenta en algún momento que dijo por ser ustedes los de 25 se los puedo dejar jajaja pero cada zapato bueno ahí estamos entonces saludos ella nos atendió miren amablemente bueno carito carito lo va a atender aquí en calzado calzado chepe calzado chepe busquen a carito cuando vengan aquí recomendado ya vamos a regresar si no le queda al señor ahorita vamos a cancelar y y